La primera pregunta. ¿Qué prefieres? ¿No llevar ropa interior nunca más en la vida o solo poder llevar ropa interior usada ya por otro hombre? Sí, ropa interior. ¿Tú ahí? ¿Alto lete? No, al tolete, al tolete. Al tolete. Chor, chorto el tiempo. Chor. Y me pongo pampers, ¿no? De los viejitos también. Pero no, no. O sea, eso es un puro, ¿no? Ponerte ropa usada de otra gente, o sea, canzoncillos. ¿A serio? Yo lo hice una vez. ¿Oh, sí? Cada roro de... Y él empezó mejor. Todos los deportistas en Cuba siempre hicimos negocios por los canzoncillos de los que venían de... De un ejemplo, ¿de otro país? Claro, ¿séreo? Nosotros no teníamos los canzoncillos. Teníamos que hacer business por los canzoncillos usados. Ven acá, Gustavo, ya para empezar, digamos, empezar por esa onda. Yo tenía pensado de que tú hubieras empezado en el deporte en bolseo. No, no. Y tú empezaste en lucha. No, yo siempre fui luchador en Cuba. Yo pensé que lo tuyo era bolseo. No, yo estuve en el equipo nacional de lucha de recu. Yo soy luchador. Yo tiro estrellones y todo eso. Pero a principio, pero a principio... Cuidado con la pregunta que nos habló. No, no, no. Porque se nos pomba bien. Aquí estamos apretados. Pero tú empezaste entrenando bolseo a principio. Sí, cuando niño, cuando niño, cuando niño. Y producto a algo fue que cambiaste... Sí, porque el problema es que yo tenía esto. El entrenador mío de lucha era el esposo de la profesora de matemática. Y estaba flojito, estaba flojito. Flojito, flojito. Si yo no me sabía ni cuánto era dos por seis. Flojito. Y cogí y el tipo me dio una muela. Oye, cámbiate, dale, que te dé esto, que lo da. O sea, no me dijo que vamos a probar, pero que es lo que me estás diciendo. Claro. Y yo me cambié para lucha. Y ya no tuve que ir a la prueba final en las ocasiones. Porque en Cuba, cuando tú desaprobabas, para hacer como se llama aquello que hacía en Cuba... El extraordinario y el extraordinario y la cosa que se llamaba... Tú tenías que ir en las vacaciones. Ajá. ¿Tú te imaginas un muchacho como yo que lo que era imperativo? Todavía soy imperativo y todavía me busco problemas. ¿Pero estás hablando de qué grado de ir, más o menos? Muchachos, no sé. ¿Primaria? No. No, no, no. ¿Ya secundaria? Un poquito más. Por ahí, entre el pre... Un poquito más bajo el pre, estaban en la ida de nosotros. Ok. Y un muchacho como yo, imperativo, que siempre está fajado con todo el mundo. Imagínate en aquel tiempo. Peor. Pero entonces tú entraste a la ida como bolseador. De jaro, de bolseo. Tú vas a la ida, no es que te... No. Que en primaria empezaste como entrenador, nena. Tú entraste a la ida. Exacto. Bolseador y después te cambias ahí mismo para lucha por lo de la asignatura. Exacto, por el desaprobado y entonces me cambio para la lucha. Y ahí... ¿Te gustó más? Sí, bueno, me gustó de tal manera que no tuve que las ocasiones estaba yo tumbando mango en mi casa en vez de estar estudiando. Coño. Ah, me aprobaron por el sol luchador. Y si me hubiera buscado uno de polo acuático, hubiera sido polo acuático. El problema era que te aprobaron la asignatura. Tú sabes que eso se veía mucho en la ida. Yo estuve en la ida en lucha, pero lucha libre. Y se veía mucho. Que deportista de acto, que eso no es de estudiar. La realidad es la siguiente. Tú sabes muy bien que hacen una prueba, de verdad, y lo sientan a cada deportista en un aula solo y le ponen la prueba. Ahí no pasa nadie. Y sin tenerla con quien fijarse, no aprueba nadie. No, ahí no pasa nadie. Es que tú sabes que el cerebro está desarrollado para otra cosa. No, es que... Sencillamente están enfocados en otra cosa. Y en esa edad se enfocan en eso, quieren ser buenos en eso, demostrar que son buenos en eso. Y yo creo que pierden la habilidad de concentrarse y de aprender en lo otro. Ya, era el comentario. O sea, si tú eres bueno en el deporte, fíjate esto, que el otro lo vas a pasar. Sí, claro. El grado lo vas a pasar. Y entonces, como tú estabas haciendo el deporte, que era lo que a ti te gustaba, tú no le dices Aquí no, al contrario. Aquí si no tienes buenos grados, no te dejan hacer el deporte. Por lo menos en las escuelas estas, tú sabes. Aquí cambia un poco la cosa. Aquí hay otra manera de cómo hacer las cosas. De proyectarse. Pero aquí, yo lo que he visto es que si tú no eres universitario, tú no puedes estar jugando, por ejemplo, fútbol americano. Tienes que graduar. Sí, lo que pasa es eso. Mira, los niños, por ejemplo, en la escuela de nosotros, el equipo de fútbol, tienen que tener buenas notas. Si no tienen buenas notas y no están rindiendo académicamente, automáticamente no lo dejan estar en el equipo. Exacto. O que no puede afectarse eso. En Cuba no. En Cuba no, ¿por qué? Porque ustedes eran máquinas de producir dinero saliendo para la calle en el momento que se iban a las peligas internacionales. Saca la cuenta que en el equipo nacional, cuando nosotros estábamos, un ejemplo, para hablarte un nombre así, por decirte, Roberto Ramírez, el campeón olímpico y campeón mundial ahora acá en el profesional, el que hizo época conmigo. Sí, claro. Ese muchacho, yo lo veía en el aula, en el año, yo creo que lo veía dos semanas. Siempre está en el campamento. Siempre está de viaje. Entonces, esa gente los tienen para explotarlos. La dictadura de Cuba los tiene, los saca del país y los pone a pelear. Esa gente no le importa que estudien. Esa gente, ¿vas a pelear y dependiendo de lo que ganes, es lo que te pagan ellos o te van a pagar 20 pesos, 100 pesos y darle un alto? No, tú nunca sabes qué te van a pagar. Eso es lo primero. Tú no sabes los bonos que vas a coger. Tú no sabes nada. A ti simplemente te montan en un novio y te dan, creo que últimamente están dando 200 dólares para la comida, un bono que te dan como un estímulo. Sí, como la dieta. Los dos meses vas a estar en Turquía, ahí te dan 200 dólares por mes, que son 400, y con ese dinero tú tienes que, huégala, como dice la diosa, huégala. Y normalmente, el cubano que hace, trata de limitar comida y que tú ves para guardar. Bueno, yo conozco a alguien, no voy a mencionar el nombre, pero yo conozco a alguien que salía de gira con artistas y todo, y para tratar de recoger el dinero y guardar dinero, comieron hasta comida de gato y de perro, que era lo más económico. Claro. Y entonces cogieron ese dinerito, entonces, imagínate tú, en mi casa lo que había era un panda de esos chinos, entonces yo quería un plasma, en aquel tiempo un plasma. Es que te hubiera un plasma en su casa, un plasmita. En el barrio con un plasma. Papá, tú que especuladera, llegó el negrón con un plasma, papá. Duro. Esa blanquita que había en el barrio se desofocaban. Y uno, en el pecho. Un plasma. Sí, como si tenía que salir tu plasma para la calle. Sí, porque... ¡Candela y pica pica! La calle comenta, la calle opina. ¡Candela y pica pica! La mujer del vecino lo asesina. ¡Candela y pica pica! Y tu nombre sonando en todas las esquinas. ¡Candela y pica pica! ¡Qué chisme, qué chisme, qué bola, qué bola, la que hay corriendo por ahí! Esparga más mura que tu mujer, hace lo que quiera de ti. Te tiene cocinando, te tiene barriendo, te tiene lajando. Ella vive comprando, gastándote el sueldo.